¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo otro unboxing de un CD de Thalía y les quiero comentar que lo agarré en una super oferta en el cual me costó simplemente 49 pesos y por aquí está el CD. Este disco es el Greatest Hits, donde vienen algunas canciones que pues fueron grandes éxitos de Thalía fue lanzado en el 2004, así que 14 años después yo se los vengo a mostrar en un unboxing que esperen poquito y le quitaremos bien ese celofán que no se podía arrancar amigos pero ya con el celofán un poco roto podremos abrir lo que viene siendo este CD que a mi punto de vista trae buenísimas canciones como lo son Mujer Latina, Regresa a mí y una de mis favoritas que es Entre el mal y una estrella y la clásica balada que es No me enseñaste son canciones que realmente pues fueron grandes éxitos desde mi punto de vista o una muy emblemática que puede ser Amor a la mexicana. Por dentro vemos que el disco tiene un diseño muy particular se puede apreciar imágenes de Thalía a manera como de un collage dividiendo la imagen por aquí están los agradecimientos que vienen muy reducidos en este disco y ya para ver el booklet por dentro pues se puede apreciar que simplemente trae dos imágenes de Thalía y ya si abrimos un poco más el booklet pues vienen muchísimas fotos pequeñitas que hacen un collage que pues tienen imágenes de algunos álbumes de Thalía, otros vídeos que tenía por ahí y pues tiene un diseño muy bonito la verdad en cuanto a la parte de adentro la imagen que más me gustó es la del lado izquierdo espero les haya gustado este vídeo amigos y nos vemos en otro más adiós y cerca de mí amanecer 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 amanecer